Madre mía donde se ha ido el círculo Y eso, ¿qué pasa? Tenemos que ir hasta allá O nos vamos a matar Vamos a ir a Balsa Botín, ¿vale? Vamos a ir por el lado Enemigo hasta el círculo Pasando por pisos picados Y túneles cortosos Y a ver qué pasa, ¿vale? Oh, qué emocionante Vamos allá Espero que no haya nadie Si me dejen vivir, por favor Que soy un pirata bueno ¿Dónde están? He escuchado a alguien, ¿eh? ¿Dónde he sido? Ahí Oye Por poco me mata, ¿eh? Pues mira Su suerte se ha ido hasta el círculo Se ha teletransportado Agarramos de esto Para hacerlo más rápido Tampita me gusta Cambiar por la azul Pocioncitas Por si acaso Me quedo con el susbucín A picar piedra Espero que no venga nadie Me lo bebo Porque no me lo puedo llevar Vale, una escopetita ¿Por qué siempre me sale este color? Vale, así Pues ya estamos listos Bueno Listo con esta escopeta A ver cómo andamos el material Muy poquito, ¿eh? Nos vamos A pisos picados Voy a llevar esta, ¿eh? Porque esta hace más daño ahora Bueno, eso creo yo La verdad no lo sé muy bien Pero me parece que sí, ¿eh? Pesos picados Pesos picados Por si cae alguno, a ver, nunca se sabe, ¿no? Aquí no le hace construir, tiene una rampa. Aquí siempre hay gente. ¿Ves ahí hay una construcción? Están ahí. ¡Ay, te me ha llevado papá en la cabecita! Viene otra, ¿eh? ¡Vamos! 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 Voy a cambiar de escopeta. Por si las moscas... ¡No! ¡Se me viene la tormenta! ¡Vamos! Uy, me había traído el que tenía el otro, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Ya ha caído uno en la trampa! ¿O no? ¡Ah, no, no! ¡He matado al otro! Vale, vale. ¡Retiro lo dicho! ¡Retiro lo dicho! Pero creí que había caído uno en la trampa. ¡No me hacía yo! ¡Verpientes! ¿Hay portal? No hay portal. No hay portal. No hay portal. No, me voy a alcanzar la tormenta. ¡Vamos, pirata! ¡Vamos, escapa! ¡Oh! Mira lo que nos toca Pobrecito Vení a escapando de la tormenta No Vámonos, hacia allá Otro que cae Vamos ganando, vamos ganando Tenemos ventaja Estaban disparando, pero no sé de dónde Acá me escudí Estoy tomando poción tranquilamente Vale, ¿dónde están? No hay a nadie Vamos, baja de ahí Se me acaban los materiales, mejor no abuso Ya decía yo, pero que es mío Me lo había quitado Lo he quitado, ¿eh? Lo he quitado materiales, lo tengo mucho Lo he quitado Lo he quitado Guau Guau No hay a nadie se que venga alguien por detrás Lo que no me gusta poner hacía Porque se me lanzan Vale De verdad, ni uno Ni uno Madre mía Más intermitido Toma ya Dos matados Muy bien, chicos Están recibiendo lo suyo Me está empezando a gustar el sonido Que hace cuando se quita el escudo Un poco de ruido Pero Tiene su gracia Ya me va a matar Nos encerramos Curarnos Está vivo Grito lo había matado Dale No, es que eran dos De verdad Sabía que me iba a matar Yo no sé por qué bajó de ahí No pasa nada, chicos No pasa nada Todos morimos Venga, juego Venga, el juego A ver Dice que iba a quedar invicto ¿Dónde están? No pasa nada Oh, hemos ganado Bueno, si no haya sido Por el error que tuvimos ahí Bueno Error, digamos Porque me lancé a por el otro Si no me haya lanzado Creo que haya sucedido Vale Pues este ha sido el video de hoy Muchas gracias Que me ven Gracias por apoyarme Y a lo nuevo Denle un like, like, like También a lo viejo, eh Nos vemos en el próximo video Chao Cito ¡Gracias!